Música Buenas noches familia azul y amigos del fútbol Muy complacido con el triunfo de Millonarios hoy 2-0 frente a Tigres de Bogotá Con goles de Jader Valencia y Andrés Ginás, quien es la nueva revelación Complacido por varias cosas Primero, porque rompimos la racha de empates en Bogotá y volvemos por la senda del triunfo Más aún en la Copa y con la nómina alterna Y eso es lo importante, volver a ganar, no podemos seguir empatando Segundo, porque ratificamos que la continuidad y los minutos que han tenido jugadores de la nómina alterna están dando fruto Un jugador como Jader Valencia, que venía de un nivel muy bajo Ya ha anotado tres goles gracias a las oportunidades que el profesor Pinto le ha dado de jugar en Copa y en Liga En tercer lugar, por la revelación de Andrés Ginás y su gol Hacía mucho tiempo no veía a un juvenil anotar con gol Tal vez desde que Willington Ortiz apareció en el firmamento de Millonarios en el año 72 Esto es una gran noticia Ginás fue la figura de la cancha Tiene condiciones y creo que el profesor Pinto debe tenerlo en cuenta como alternativa de cara a los cuadrangulares Qué alegría tan grande me da esta nueva revelación Ahora viene lo bueno y el equipo está a punto y tenemos chance de ser campeones Millos es probablemente el equipo que tiene mejor opción de llevarse la Liga Águila 2019 Apertura Por lo menos sobre el papel Esperamos empezar con el pie derecho el domingo frente al América en el Pascual Guerrero de Cali Aunque sabemos que es un partido muy difícil Sin embargo, sin irrespetar al rival, vamos con la fe intacta a ganar Hoy me voy a dormir muy contento porque Millonarios volvió a ganar Porque sabemos que tanto el Ratón Pérez como Santiago Montoya ya están recuperados Y el domingo tenemos todos los elementos para arrancar con éxito la etapa de los cuadrangulares Además, súmenle que encontramos a Andrés Ginás hoy en Bogotá Hoy voy a enviar un saludo muy especial a Fabián Andrés Madariaga Que está cumpliendo 17 años Él es hijo de Álvaro Madariaga, un buen amigo y suscriptor de YouTube ¡Feliz cumpleaños Fabián Andrés! Acompaño en este video un par de imágenes del estadio Que hoy no estuvo muy lleno, pero los pocos hinchas que fueron Tuvieron la oportunidad de ver al Gran Azul ganar, retomar la senda del triunfo Y vieron aparecer la nueva estrella, Andrés Ginás, e insistiré en esto Hoy no hay suplemento especial, pero el domingo sí El domingo prepárense para ver un añadido acerca de las cosas que tienen en común Millonarios y América de Cali Son más de las que usted cree La otra innovación es que he conseguido un par de canciones de millos Para acompañar como música de fondo los videos Y estas canciones están autorizadas para publicarse en YouTube Luego no voy a tener problemas de derecho de autor para que después no me bajen los videos Con estas novedades, con el ánimo arriba, con la fe intacta y con la azul puesta El domingo estaremos acompañando a nuestros queridos ídolos azules en la gesta por la estrella 16 Muchas gracias queridos amigos y nos vemos pronto el domingo frente a la América Para seguir la racha ganadora que se reinició hoy gracias a Valencia ¡Siempre voy a estar, vaya loca, no visitarte! ¡Avántate de este mar! ¡Que siempre vayas adelante! ¡Que serás capaz de hacerte olvidar aquellas tristezas de antes! ¡Niños, me muero por ti y nunca voy a abandonarte! ¡Que voy a dejar, siempre voy a dejar!